¿Cuáles han sido los mayores errores cometidos por los miembros de la Liga de la Justicia? Porque han sido algunos devastadores. En primer lugar, Superman, aunque era un universo diferente, era nuestro Superman y ejecutó, hizo de juez, jurado y verdugo, ejecutó a Zod y a dos de sus secuaces por destruir la Tierra y como le amenazaron que vendrían a nuestra Tierra y harían lo mismo, pues los sometió a una kriptonita que a él no le hacía nada, pero que a ellos los mataba. Y allí los mató y los enterró. Eso provocó que luego Superman tuviera trastorno de la personalidad, se convirtiera también en Wankbuster por la noche y tuviera que abandonar la Tierra y exiliarse durante un tiempo. Wonder Woman perdió toda credibilidad junto a sus amigos, sobre todo Superman y Batman, porque le rompió el cuello a Maxwell Lord, que estaba controlando a Superman y viendo que no había salida y que lo iba a repetir, se lo cargó. Otro de los más grandes y que ya conocéis es por culpa de Flash, el cual al viajar al pasado para intentar salvar a su madre provocó el flashpoint, que aunque luego se puede arreglar, nos condujo al desastre que fueron los nuevos 52 y tuvimos que aguantar durante cinco años en los cómics. Batman la ha cagado dos veces, a lo grande. La primera creando planes para acabar con la Liga de la Justicia, pon cada uno de sus miembros, en caso de que algo saliera mal, hombre previsor, pero también prevé hombre que te puedan robar esos planes, que es lo que hizo Russell Wool, y los utilizó contra sus compañeros de la Liga. Eso le costó que quedara expulsado, aunque en verdad también él se fue. Como no tenía poco, creó un satélite llamado Hermano Ojo. En un universo alternativo, ese satélite corrompió la vida entera de la Tierra y la sometió. Aquí se salvaron, pero costó numerosas vidas. ¿Qué hacía esto? Se conocía los puntos débiles de todos los superhéroes y creaba un programa informático con nanobots que poseía a las personas y les daba poderes suficientes para matar a superhéroes. Y por último, también uno de los grandes conocidos, el de Green Lantern. Ante la devastación de Coe City, quiso conseguir más poder y lo hizo obteniendo más anillos de Green Lantern, pero mató a sus compañeros y después se convirtió en Parallax, aunque luego se supo que estaba siendo poseído por la entidad amarilla, pero eso no quita que hubiera matado a sus compañeros y casi destruye el universo y la Tierra.